No dijimos nada de que tengo saco nuevo Tengo saco nuevo, Dorrego Style No cierra ¿No cierra? No, si lo reviento, si lo cierro Al estilo Dorrego ¿Por qué te compras un saco que no podes cerrar? Ah, cerrate el tuyo Cierra perfectamente el mío Perfectamente cierra El mío también ¿Eh? Era de santo este No, este Este saco Este saco Me lo compré Sí A través de gestores del canal Para la boda real Ah, para la boda Lo compré Lo compré para ir a ver a la realeza británica Y dije, te paso Te paso, me queda para Tene Tecno Claro Y la corbata No, la corbata me compré para ir a la boda real Un saco nuevo que queda para Tene Tecno Y la corbata también Bueno, segundo bloque de Tene Tecno Y hablando de accesorios Y hablando de corbata Digo corbata, digo accesorio Corbatas gracias a los chicos de Vestire que me hicieron el saco ¿Qué? ¿Qué es esto? Le dije que le iba a agradecer Bueno Y se cayó internet y no lo pude hacer desde allá Bueno, accesorio de teléfonos celulares Claro que sí Porque el celu es la herramienta Es la navaja suiza que tenemos encima todo el tiempo Y le vamos agregando cosillas Sobre todo Este es indispensable Este es el que es indispensable Creo en este momento Ah, yo iba a decir por cuál había que empezar para mí Que evidentemente no es el mismo que para vos No es el mismo para vos Bueno, pero para mí sí Este es el X53R Es un auricular Esto está puesto acá para cargar Pero en realidad es un auricular Bluetooth Es un auricular Bluetooth tranqui No es mega, mega lujoso Mega, mega caro Sino que es el auricular Bluetooth de batalla Que estás necesitando Porque ya hay muchas celu Que vienen directamente sin el Sí, correcto El plug de auricular, ¿entendés? Como los hay, porque exactamente Pero cada vez son más los que están empezando a dejar de lado Santi, ¿eso es un Panacom? ¿Cómo viste el modelo? Este es un Panacom Panacom X53R Tiene, de este lado no dice nada Dice Panacom solamente Y de este lado tenés los botones Controles ¿Ves? Que están ahí Más, menos Y al prender y apagar Acá lo deslizas Tiene una batería Tiene una batería interna, ¿no? Se carga como un celu Claro, esto se carga como un celu Con un cable clásico de USB Esto no tiene mayor dificultad Y Ahí está Rojitos ¿Ves? Ahí está Plegable, acolchado Batería recargable Los controles salgan en el auricular ¿Cuánto vale? Y es un auricular gauchito Que por 500 pesos te puede llevar a tu casita Bueno Yo te iba a decir Porque es Bluetooth Viste que en general Los auriculares Bluetooth Salen bastante más caros Que los auriculares cableados Pero este es gauchito Funciona bien Suena bien Yo te iba a decir ¿Cuál era para mí el vital Para un teléfono celular? ¿Cuáles colores? Para mí el vital Son las baterías externas Arranco por ahí Voy a ir de menor a mayor Primero este Ahora si lo tenemos Este es de PC Box Es una batería Está pensada para iPhone esta ¿Por qué? Ojo porque está pensada para iPhone ¿Por qué está pensada para iPhone? Tiene 2800 miliamperios Yo no sé si no es exactamente La carga que tienen algunos iPhone 2800 miliamperios A mi juicio Debe traer el enchufe Debe traer el No siempre te dan todo el power Que uno cree cuando lo compra Pero entre el caso Este es barato ¿Cuánto vale? El PC Box sale 400 pesos Bueno Y tengo el otro Ultra Mega Power Este es de Panacombe Igual que los auriculares Bueno Pará ¿Sabes de cuánto es este? ¿De cuánto es? De 10.000 miliamperios Ahora sí 10.000 miliamperios Me dicen que te cargan Cuatro veces la carga De tu celu No es tan grande Porque yo tengo uno De 10.000 miliamperios Y es el doble 10.000 miliamperios ¿Te acordás los antiguos Que teníamos? Eran para una notebook Pero ahora Eran grandotes Mirá ahí está Está perfecto Está muy bien Me gusta Ágredo Ahí está Me gusta el diseño que tiene Con doble carga Si querés tirarle dos Al mismo tiempo Mirá Ahí está Está descargado Es solamente un puntito De carga Y bastante ilustrativo Los cuatro puntitos Porque te da como Cuatro cargas en el celu 10.000 miliamperios Te dan Te aportan Cuatro cargas Bueno Vamos a los precios Se cargan por completo En ocho horas Este chiquito 400 mangos Exacto El PC Box El grandote Este Saca en la cuenta en casa Este carga cuatro veces El mismo voltaje Y este vale 750 Sí 750 760 Un poquito más grande Está muy bien Es el 5V carga una tablet también O carga solo un celu También te puede cargar una tablet Este por supuesto Tiene linterna Viste que algunos tienen linterna En eso Salud Salud Me dijeron que hay que largarlos A las estornudas Porque si no Te destrozan los alveolos Obvio Hay que largarlos Pero largarse en diagonal Bueno En diagonal Me quedaron unos bichos ¿Unos bichos? Quedaron unos chovis Bueno Che, está prendido esto ¿Lo prendiste? Sí ¿Y tiene linterna? No, cómete ¿Viste que algunos tienen linterna? No Ya dije tres veces Gracias chicos de vestir Que me hicieron el saco Para la boda real Santi me lo bautizó recién Siempre en algún momento pasa Pero está bien Quedó Si te fijás de costado Parecen los perfiles De Megan y Harry La escupida que tiré Ahí está Bien Y Como la forma quedó ¿Este qué es? ¿Este es tuyo? Este es mío Este es un teclado inalámbrico Nadie le estaba contando A los chicos Es un teclado Es para iPhone O dispositivos Apple iPhone o iPad Sí Y es un teclado accesorio Del iPhone o del iPad No anda con Android Ay para Android ¿No anda con Android? No anda con Android Oh, qué bajón Bueno, no importa Pero Esperá A ver si lo saco de acá ¿Está bien? Está bien Se parece al teclado original De una Mac De Apple Claro ¿Cuál es la idea con esto? Vos situás paradito En algún lugar El Dame un teléfono Sí No sé El teléfono que fuera Pones este Lo pones en cualquier lugar Tenés que apoyar con un clave Lo apoyás Y abrís Google Docs Y empezás a escribir Tiene Tiene todas las letras Pues el mouse No tiene Obviamente para mouse Es el dedo Por ahí si no te llevas Por ahí si no te llevas Una compu de viaje Te llevas el celu solo Sí Por ahí aportás eso La verdad A mí para nuestro laburo O tenés que escribir Un mail largo O redactar La verdad Va como ñapi Porque escribir en un iPad Pisando vidrio A veces es complicado Sí, yo tengo esta Mirá A ver Esta es Es una bandita deportiva ¿Sí? De PC Box Esperá que se me está desenganchando De las que te... Ah, vienen un montón de colores Sí, vienen con varios colores Ahí te lo voy a mostrar Ahí está ¿Ves? Es esta bandita deportiva Que si le querés cambiar Tiene una bandita azul O la bandita rosa No, no viene bien eso Ahí está Ahí está Le gustó a Dexter, ¿eh? Es de PC Box No, gritó otro ahí atrás Que le gustó Pero ese otro ya pidió mucho No le vamos Es de PC Box Y te registra tu actividad física Sí, te da la hora también, ¿no? Sí Si, da la hora Ahora no tiene batería Está apagado No, no, está bien, está bien Acá está Pero aquí está La función es clásica Se conecta con el celu por Bluetooth Exacto Porque quiero sacar el speaker que tiene acá Ahí lo tenés Y lo que te da es Es una smart band ¿Sí? Tiene control de actividad Control de descanso Tiene un aviso de sedentarismo El clásico Che, hace mucho que no te moves ¿Viste? Tiene un control de selfie Que te deja sacar fotos del celu con el botón Tiene un botón antipánico también Te manda tu ubicación a cinco contactos Que vos elijas Y lo bueno es que Con una carga de batería Si lo tenés en reposo Y no le das mucha murra Está como Quince días Sin recargar Resistente al agua Con las mallas intercambiables Muy simpático Sale 1300 pesos Bueno chicos Vamos a hacer el último Este Mirá Recién cuando lo he oído ¿Pero qué es un accesorio inalámbrico para Play? ¿Es esto? No Esto es Un joystick Cuasi de Play Como lo estás viendo Es de Panacomete Para celu Para celu Para Android Me copa Por cierto esto que está acá es un accesorio Mirá Ahí está Y funciona por Bluetooth Funciona por Bluetooth Bueno pero tiene el soporte para el celu acá de arriba Ahí está Ahí está Ahí está Funciona para las dos Funciona para las dos Pero lo lindo de esto Es que podés Tenés los comandos clásicos Desde los joysticks Los botones Exacto Los botones con círculo cuadrado Todos de acá Y también los botones traseros R1, R2, L1, L2 Esperate que te voy a poner Lo que le gusta a los pibes Este está buenísimo ¿Cuánto vale este? Mirá Este vale ¿Qué vas a poner un cuadrito? 550 pesos 550 pesos Sí Ahí está Porque este joystick Está hecho para este Ahí está El PVG Player and No Battleground Es el juego del momento Mirá Está conectando Ya juega a mis hijos Por modem Player and No Battleground Viejo es el juego del momento Y en versión móvil El juego del momento es el Fortnite Perdón Bueno yo soy del PVG Vos sos del Fortnite Yo soy del PVG Es el Boco River Hay que elegir Y lo que tiene el PVG Es que Si vos querés Que este joystick Funcione con todas sus funciones Tenés que usar Un software Atención Mamá, papá Del otro lado Vas a decir una aplicación Que se llama Octopass Octopus Como pulpo Lo bajás a Octopus Y Octopus Corre sobre El PVG Sobre el Player and No Battleground Y te deja mapear Todos estos controles Entonces jugás con esto ¿Cuál? Si estuvieras en la play Al PVG Porque el PVG Lo que tiene que a veces Es complicado mapearle Los controles Pero si le bajás Ese Octopass Está hecho para jugar Al PVG Con estos controles Y lo más lindo de todo Es cuando te encontrás Con otro Que sabés que está Jugando Toscando Toda la pantalla Con todos los dedos Y vos con esto Haces pan, pan, pan Le tirás un balazo En la sabiola Y lo liquidás Porque se juega Mucho mejor obviamente Con un control Joystick entonces Sin alámbrico Para teléfono celular Para Android Puede correr para iPhone también Me encantó Este se lo lleva papito De Panacom también Inalámbrico Y es su joystick Exclusivo para teléfonos celulares ¿Cuánto vale este? Este vale 550 pesos 550 pesos Bueno amigos Un breve pantallazo Un pantallazo breve Por distintos tipos Hacemos pasado De reloj, audio Teclado Joystick Y algunas cosas más Hay de todo Nos quedaron en algunas cosas Las vamos a decir Un poquito de todo De accesorios electrónicos Para tu mochila Nada Como las nuestras acaso Esperamos que hayas disfrutado Este programa Y acordate que podés ver Este y todos nuestros programas Como siempre En rabioso HD En youtube.com Barra TN Tecno Y nuestras existencias digitales Están en orgullo Nerd.com Y todas las noticias De tecnología Actualizadas al minuto Están en tn.com.ar Barra Tecno Nos vemos la semana que viene Entonces Con un poquito más De TN Tecno Tu momento Nerd de la semana Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!